en mi casa y queremos que alguien del Parque Nacional Calidegua pueda venir a recogerlos porque la madre no se sabe dónde está, puede estar arriba y son tres bebés, uno más grande que otro y son muy pequeños, son muy frágiles y queremos que la madre venga o venga a recogerlos de los lados del parque. Una de las gatas que tenemos la trajo al living de la casa y no sabíamos bien qué era, pensábamos que estaba muerto primero pero uno de sus modos de defensa es hacerse el muerto para que los depredadores se alejen y cuando se hacen los muertos liberan un olor feo, entonces se alejan y los dejan ahí.